No queremos fiesta, queremos divertirnos, divertirnos, queremos fiesta Buenos días y gracias otra vez por siempre acudir cuando nosotros estamos realizando lo que es Esto para nosotros también es salud, ¿por qué? Porque es salud mental Llevamos felicidad a los niños, no solo a los niños sino también a las familias Y yo agradezco mucho ahorita al personal de salud del Centro de Salud Materno Chicama Especialmente al personal Seruns porque de ellos partió esta iniciativa Las chicas de psicología y las chicas de biología Entonces pasándonos la voz al jefe, el doctor Iván Mastacero Nos dio el plazo, nos dio la oportunidad de poder celebrar y festejar junto con gestión del territorio también El objetivo es, como les dije, compartir Compartir y causar una sonrisa navideña a quienes están iniciando la vida A nuestros pequeñitos y premiar especialmente a las mamis ¿Por qué? Porque vienen a sus controles de niños sanos y están al día Entonces las chicas de psicología han visto bien Incentivar a que continúen con sus controles Dándoles un regalo que viene de parte de todos nosotros, de parte de todo el personal Sí, estamos muy contentos porque vienen, como ustedes están viendo Ellos están viniendo, están acudiendo Agradecen no solo el trato cuando vienen a atenderse Sino también lo que estamos organizando Los pequeñitos yo los veo felices, ya ansiosos por celebrar Y de nosotros también partió vestirnos así y quizá nosotros mismos elaborar el show Para que vean que no solamente tenemos la cara en la atención de mostrarles Sino que todos tenemos ese espíritu navideño ahorita El show es especialmente presentarnos Agradecer a las instituciones que nos han apoyado Porque el personal ha ido a pedir la colaboración A la población también Les hemos comentado que queríamos organizar esto Y no han dudado en aportar su granito de arena Quizá nos decían Bueno, nosotros damos un panetón, un chocolate O quizá un aporte económico Pero por eso es que nosotros Qué bueno que hayan llegado ustedes para poder agradecer a todos Y sé que nos van a estar viendo Y el Centro de Salud de Chicama está muy agradecido Por todas sus colaboraciones brindadas Nuestro distrito tiene mucha dificultad Para poder llegar a darle un regalo a cada niño El Centro de Salud también se ha visto preocupado por este tema Nosotros somos sectoristas porque llegamos a todas las familias En busca de conocer cuáles son las necesidades de salud que tenemos Y en base a eso también hemos podido ver y rescatar Que el niño necesita ahorita ser feliz No solamente vivir en una convivencia familiar hermosa Sino que a veces a un pequeño llegar con un regalo Les causa más alegría Entonces nosotros les damos como mensaje De que en estas fiestas de Navidad Que recordamos el nacimiento del niño Jesús Una vez más nazca este niño Jesús en sus corazones Pásenlo muy bonito con toda la familia Con quienes puedan compartir, sus vecinos Si gustan venir a darnos un abrazo al Centro de Salud Que vengan por acá Nosotros lo vamos a esperar Y un abrazo inmenso para todos De parte de todo el personal Del Centro de Salud Materno de Chicama Gracias 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 Gracias